Te doy gracias, Padre, de todo corazón. Delante de los ángeles, dañaré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Daré gracias a tu nombre. Padre, alabad al Padre, todas las naciones. Aclamadlo, todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros. Su fidelidad dura por siempre. Padre, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. No ha llegado la palabra a mi lengua. Y ya, Padre, te la sabes toda. Me envuelves por tu piel. Me cubres con tu mano. Tanto saber me sobrepasa. Es sublime y no lo abarco. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Si vuelo hasta el margen de la aurora. Si emigro hasta el confín del mar. Allí me encalzará a la izquierda. Tu diestra llegará hasta mí. Si digo que al menos la tiniebla me encubra. Que la luz se haga noche en torno a mí. Ni la tiniebla es oscura para ti. La noche es clara como el día. Tú has creado mis entrañas, Padre. Me has tejido en el seno materno. Te doy gracias. Porque me has formado portentosamente. Porque son admirables tus obras. Conocías hasta el fondo de mi alma. No desconocías mis huesos. Cuando en lo oculto me iba formando. Y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Tus ojos, Padre. Veían mis acciones. Se escribían todas en tu libro. Calculados estaban mis días. Antes que llegase el primero. Qué incomparable encuentro tus designios. Padre mío. Qué inmenso es su conjunto. Si me pongo a contarlos. Son más que arena. Si los doy por terminados. Aún me quedas tú. Padre. Sondéame. Y conoce mi corazón. Ponme a prueba. Y conoce mis sentimientos. Mira si mi camino se desvía. Guíame. Guíame, Padre. Por el camino eterno. Alabad. Alabad al Padre en el cielo. Alabad al Padre en lo alto. Alabadlo todos sus ángeles. Alabadlo todos sus ejércitos. Alabadlo. Alabadlo sol y luna. Alabadlo estrellas lucientes. Alabadlo espacios celestes. Y aguas que cuelgan en el cielo. Alaben el nombre del Padre. Porque Él lo mandó y existieron. Les dio consistencia perpetua. Y una ley que no pasará. Alabad al Padre en la tierra. Cetáceos y abismos del mar. Rayos. Granizo. Nieve y bruma. Viento huracanado que cumple sus órdenes. Montes y todas las sierras. Árboles frutales y cedros. Fieras y animales domésticos. Reptiles y pájaros que vuelan. Reyes y pueblos del orbe. Príncipes y jefes del pueblo. Los jóvenes y también las doncellas. Los viejos junto con los niños. Alaben el nombre del Padre. El único nombre sublime. Su majestad sobre el cielo y la tierra. Él acrece el vigor de su pueblo. Alabanza de todos sus fieles. De Israel, su pueblo escogido. El cielo y la tierra. Pater noster, qui es in cielis. Santificetur nomen tu. Admeniam regnum tu. Fiat voluntas tua. Sicut in cielo ed in terra. Vane nostrum quotidianum dan novis odie. E dimi de novis debita nostra. Sicut en nos dimitibus debitoribus nostris. En enos inducas in tentazione. Se libera nos amalo. Amén. Ave María, gracia plena. Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus. Et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa María, mater de la gloria. Santa María, mater de la gloria. Ora pro novis pecatoribus. Noc et din hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena. Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus. Et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa María, mater de la gloria. Ora pro novis pecatoribus. Noc et din hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena. Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus. Et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa María, mater de la gloria. Ora pro novis pecatoribus. Noc et din hora mortis nostre. Amén. Gloria a Patria et Filho et Espíritu y Santo. Sicutiran in principio et nunca en sempre. Et in saecula saeculorum. Amén. Gloria a Patria et Filho et Espíritu y Santo. Sicutiran in principio et nunca en sempre. Et in saecula saeculorum. Amén. Gloria a Patria et Filho et Espíritu y Santo. Sicutiran in principio et nunca en sempre. Et in saecula saeculorum. Amén. Te amo, Dios mío, Padre mío, Autor de mi vida. Cuanto es grande, oh Padre, tu amor por mí, en cada átomo de luz del sol. Escucho tu voz melodiosa que incesantemente me repite, te amo, te amo, te amo, te amo. Y sin darme tiempo de enumerar tus te amos, yo quedo ahogada en tu amor. Te amo, te amo. Me dices en la luz que llena mi ojo. Te amo. Te amo, me repites en el aire que respiro. Te amo, me silba el viento repercutiendo mi oído. Te amo, en el calor y en el frío que siente mi tacto. Te amo, te amo, oh Padre, en la sangre que corre en mis venas. Te amo, me dices tu pálpito en el pálpito de mi corazón. Te amo, me repites en cada pensamiento de mi mente. Te amo, te amo, en cada acción de mis manos. Te amo, en cada paso de mis pies. Te amo, en cada palabra. Y un te amo tuyo, oh Padre, no espera el otro. Y así nada sucede, dentro y fuera de mí, si no concurre un acto tuyo de amor hacia mí. Gloria a Padre, et Filho, et Espíritu y Santo, Sicutirán in principio, et nunca en sempre, Et in saecula, saeculorum. Amén. Gloria a Padre, et Filho, et Espíritu y Santo, Sicutirán in principio, et nunca en sempre, Et in saecula, saeculorum. Amén. Gloria a Padre, et Filho, et Espíritu y Santo, Sicutirán in principio, et nunca en sempre, Et in saecula, saeculorum. Amén. Te amo, Dios mío, Padre mío, Autor de mi vida. Mi dulce Padre, Quiero que mis Te Amos Sean de número infinito Cuantos son los tuyos. Por eso, mi amado Padre, Te amo con Tu voluntad. Y dado que Tu voluntad llena cielo y tierra, Mi amor te circundará por doquier Y mi Te Amo se repercutirá arriba en el cielo Y hasta en lo profundo de los abismos. Yo entro en Ti, Mi dulce Jesús, Y escondiéndome en Tu querer y en Tu amor increado, Vengo a nadar en el mar inmenso de Tu voluntad y de Tu amor. Porque como Tu voluntad tiene el poder de volver infinito Todo lo que entra en la voluntad Tuya divina, Hasta transformar mis actos de criatura en actos eternos, Ya que todo lo que entra en Tu voluntad Adquiere lo eterno, infinito e inmenso, Perdiendo lo que tiene principio y lo que es finito, Perdiendo su pequeñez, Así se vuelven mis actos. Entonces en Tu voluntad yo grito fuerte, Mi Te Amo para Ti, Padre Santo. Quiero que en Mi Te Amo Tu sientas la nota de Tu amor eterno. Quiero hacerte sentir el amor creado, Oculto en el amor increado. Padre Santo, Quiero que Tú te sientas amado por Tu criatura, Con inmenso amor infinito y eterno. Quiero hacerte sentir un Te Amo digno para Ti, Un Te Amo que te supla el amor que te debe cada criatura. Por eso yo te amo, Padre mío, Mi Dios, con Tu voluntad. Te amo, te adoro, te bendigo, Te alabo y te agradezco. Oh, Jesús mío con Tu voluntad en Tu voluntad. Porque en cada acto solo de Tu voluntad está lleno de vida creadora. Y quien contiene esta vida puede en aquel instante dar vida a todo y a todo y conservar todo. Amado Padre Celestial, En Tu voluntad yo quiero llenar cielo y tierra de amor infinito, De adoraciones, bendiciones, alabanzas y agradecimientos a Ti, Por mí y por cada uno de mis hermanos del presente, pasado y de las futuras generaciones. En Tu voluntad llego a sellar todas las adoraciones de todos y a reconocerte a nombre de todos, Como Creador y Dominador absoluto de todo. Vengo a corresponderte por todos, Por el amor que Tú has puesto en cada cosa creada, En aquellos ríos de amor que se desborran a torrentes sobre Tu criatura. Por eso, Mientras Tu amor increado creaba el sol, Os ponía océanos de amor, Y en cada gota de luz Que debía inundar Mis ojos, Mis pasos, Mis manos, Corría Tu amor, Difundiéndose dulcemente sobre mis ojos, Mis manos, Mis pasos, La boca, Dándome Tu beso eterno Y llevándome Tu amor. Y en la luz corría junto el calor, Que repercutiéndose un poco más fuerte, Con ese amor impaciente tuyo hacia la criatura, Hasta dardearme y repetirme más fuerte Tu amor eterno. Tú te amo eterno. Padre mío, Padre mío, Con Tu calor y Tu luz, Fecundas las plantas, Y Tu amor es el que corre para alimentarme. Y en el cielo que has extendido sobre mi cabeza, Llenándolo de estrellas, Tu amor, Queriendome alegrar, Mis ojos, Y también la noche, Me repites en cada chintilillo de estrellas, Te amo. Padre mío, En cada cosa creada, Me ofreces, Y me das, El amor de cada una de Tus criaturas. Así que en cada pensamiento de criatura, Te amo, Padre, Con Tu voluntad. Sobre el vuelo de cada mirada, Te amo, Padre, Con Tu voluntad. En cada sonido de palabras, Te amo, Oh Padre, Con Tu voluntad. En cada pálpito, Respiro, Afecto, Te amo, Padre, Con Tu voluntad. En cada gota de Tu sangre, De Tu Hijo, Jesús, Y de cada criatura, En cada obra y paso, Te amo con Tu voluntad. Te amo por mí, Y por todos. Padre, Pater Nostre, Quies in Celes, Santificetur Nomen Tum, Admenian Regnum Tum, Fiat voluntas Tua, Sicut in Celo, Ed in Terra. Pane nostrum quotidianum da novis odie, Ed dimite novis debita nostra, Sicut et nos dimitibus debitoribus nostris, En enos inducas in tentazione, Se libera nos amalo. Amén. Ave María, Gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa María, Mater Dei, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, noc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria a Patria et Filio et Espiritu et Santo, Sicutera in principio et nunc et sempre, Ed in secula seculorum. Amén. Te amo, Dios mío, Padre mío, Autor de mi vida. Consagración a nuestro Padre Celestial, Padre Eterno Amadísimo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de quien todo procede, te adoramos, te veneramos y te amamos, para probarte nuestro amor, para vivir más y más bajo tu divina mirada, y ser enteramente tuyos. Nos consagramos hoy a ti, entregándonos sin reserva alguna. Queremos tener para ti, Padre Santo, un amor ardiente, y unidos con Jesús, amarte como Él te amó, servirte como Él te sirvió, y hacer en cada instante, tu voluntad santísima, para poder decir con Jesús, de hoy en adelante, yo hago siempre lo que le gusta, a mi Padre Celestial. Te prometemos corresponder a tus llamamientos, y vivir más estrechamente unidos a Jesús, ser más atentos a las inspiraciones del Espíritu Santo. Te ofrecemos con el amor más ardiente, ser fieles al amor especialísimo e inviolable que te prometemos ahora, hasta nuestro último suspiro. Virgen Santísima que tanto amaste al Eterno Padre, San José bendito que fuiste la sombra del Padre en el misterio de la encarnación, y tú, glorioso San Miguel, alcánzanos las gracias que necesitamos, para hacer práctica esta consagración, así sea.